Ya ha sido hablado con el señor Gobernador, con el Ministro de Finanzas y entendemos esta coyuntura que estamos viviendo, el momento de esfuerzo de cada uno de los vecinos y más allá de que estamos hablando de una tarifaria que ha sido la última audiencia pública, ha sido del año 2016 y desde ese momento no ha sido modificada, entendemos que este no es el momento, que es momento de acompañar, de hacer un esfuerzo y en esto es el Ministerio de Finanzas quien nos acompaña a partir de distintos convenios, de asistencia para poder juntos hacer este esfuerzo y poder mantener la tarifa. ¿Cuánto sería la inversión para poder financiarlo? Sí, la verdad es que en esto vienen distintas fuentes, distintos tipos de auxilios del Ministerio. Nosotros hablamos de este año 2016 y si uno comienza a tomar algunas referencias, por ejemplo el dólar en ese mismo periodo se incrementó un 500%, o el índice de inflación habla de tres veces los valores de aquel momento hoy y nosotros hablamos de una dipos donde muchos de los elementos, los insumos están a precio dólar, la mayoría de los repuestos de las plantas, electromecánicos, de las bombas también están dolarizados, entonces continuamente y mes a mes se va incrementando la necesidad de ese auxilio. Nosotros hoy tenemos fácilmente una necesidad y un déficit operativo que ronda los 20 millones de pesos y a esto tenemos que sumarle las deudas con que nos encontramos con los distintos proveedores y las distintas obras. Entonces es realmente mucho el esfuerzo que se hace para sostener el servicio, pero además para proyectar obras hacia el futuro. En esto por suerte encontramos el acompañamiento y la visión de lo que es un servicio esencial que es la de este gobierno. ¿Y cuándo comenzaría? ¿Desde qué mes el congelamiento de los precios? ¿Serían beneficiarios solamente los comercios o las viviendas comunes también? No, en esto la tarifa y cualquier modificación que se realice de la tarifaria requiere de una doble audiencia, requiere de unos pasos administrativos y nosotros desde que hemos asumido no hemos modificado ni tocado de esa tarifaria. La intención desde ya es hacer una visión a futuro y en eso sí estamos trabajando fuertemente de cómo debe ser esa redistribución de los conceptos tarifarios que hoy pesan. Hoy ponía un ejemplo muy simple que lo hablaba con la gente de la DIPOS. Está dividida la ciudad en 5 zonas en función de zona más cara a zona más económica. La diferencia de la tarifa que nosotros cobramos para una idéntica vivienda entre esa zona más cara y la zona más económica son 100 pesos. Nosotros consideramos que hoy existe en la ciudad personas que pueden llegar a hacer frente a una tarifa superior y otras personas a las que deberíamos acompañar todavía más fuertemente de cómo se acompañan. Entonces en eso estamos trabajando sí muy fuerte para poder implementarlo, que es una modificación del concepto de cómo se redistribuye este ingreso entre toda la gente en función de las necesidades y de acompañar y subsidiar a quien realmente lo necesita. ¡Gracias! ¡Gracias!